Me vine a Estados Unidos Salí del rancho muy morro Con sueño de ser campeón Batallando en las cruces Logrando brindar las luces ¡Qué gran triunfo, sí señor! Deje mi tierra bien morro Mi sueño es ser victorioso Y a la línea fui a brincar Gracias al vato Alfonso El joyote más famoso Hecho mano sin pensar Aquí en Estados Unidos Amigos No es una vida de lujo Que vivo Un infierno de verdad Extrañando a los míos Familiares y amigos Pronto querré regresar Mi respeto para todos Los que se brincan la línea Progreso van a buscar Dejan familias e hijos Sentimientos van contigo Sabrá Dios y volverá Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Amigos No es una vida de lujo Que vivo Un infierno de verdad Extrañando a los míos Familiares y amigos Pronto querré regresar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video